Natalia Oreiro, qué lujazo personaje del año. ¿Cómo te recibe este diciembre, este fin de año? Bueno, muchas gracias a la revista por nuevamente invitarme. Recuerdo mi primer tapa hace 20 años más o menos, o más. No lo quiero ni pensar. Y siempre acompañando todos mis trabajos. Este fue un año diferente para todos, ¿verdad? Fue un año en el que creíamos que la salida estaba más cerca y sin embargo todavía se estiró, pero pudimos volver a trabajar, volver a ver a nuestros amigos, a nuestros familiares. Para mí fue un año particularmente muy intenso. Hice varios proyectos musicales de actuación. Filmé Santa Evita, una serie que se va a estrenar el año que viene. Estrené una película, La Noche Mágica. También filmé Yossi, una serie para Amazon. Saqué música nueva junto a Bajo Fondo, junto a Juan Ingaramo. Conduje en el Uruguay Got Talent. Así que no me puedo quejar, fue un año precioso. Familiarmente también muy bien, todos con trabajo y salud. Y eso es lo que le deseo a la Argentina y al Uruguay también, claro. Natalia, vos inauguraste los principios este año de Revista Gente. Te tocó el tema del agua, ¿no? Y la sustentabilidad. Pero te pregunto, ¿qué cosas te irritan hoy del comportamiento humano? Yo no sé si la palabra es que me irrite. Me da mucha pena y mucha vergüenza también el planeta que le estamos dejando a nuestros hijos. Yo tengo un niño de 9 años y creo que la juventud tiene una conciencia que nuestra generación y la generación anterior a nosotros no tuvo. Y estamos pagando las consecuencias no de ahora, sino de hace bastante tiempo. Y por supuesto siempre los más vulnerables son los que más sufren, los que menos recursos tienen. Y nosotros tenemos recursos finitos y este es nuestro planeta. Yo a veces siento que se buscan agua en Marte, exploran el espacio para... Y digo, ¿por qué no cuidamos este? Que es el que tenemos y es el que vivimos. Y en ese sentido siento una gran responsabilidad por lo que soy como mujer, por lo que soy como madre. Pero bueno, tengo de alguna manera la convicción de que las generaciones que vienen tienen esa conciencia ambiental por la que yo siempre defendí y que también nos demuestra a nosotros ese espejo de lo que estamos haciendo, de cómo estamos maltratando todo. Pero sin duda que si las decisiones no las toman quienes nos gobiernos, quienes nos gobiernos va a ser difícil poder cambiar ese rumbo. Es una parte un poco más linda que es tu rol de mamá. ¿Cómo está Merlín? ¿Nueve años? ¿Alguna faceta artística? ¿Qué despertó? ¿En qué te hace reír? ¿En qué te hace renegar? No, renegar es un niño que tiene una gran conciencia, tiene una aceptación de lo que sucede a su alrededor, tiene mucho humor, es muy gracioso, es muy charlatán. Le encantan las manualidades, hacer cosas con sus manos, desde hace ya bastante tiempo hace origami, es algo que le gusta mucho, es un gran compañero. Y bueno, yo creo que los hijos nos eligen a nosotros también, ¿no? Entonces, básicamente yo estoy aprendiendo mucho de él, más de lo que yo le puedo enseñar. Y mirá que en estos dos años, sobre todo el año pasado, lo acompañé mucho en su estudio, volví a mi infancia a recordar cosas que creía olvidadas. Pero él me enseña a mí, todos los días. ¿Ya se acostumbró a ser hijo único, digamos, con Ricardo y con vos? ¿O te pide algún hermanito, le gustaría? ¿Qué te dice? Bueno, él tiene dos hermanas mayores, Ricardo tiene a Zulia Martina. Yo creo que él está contento de la familia que le tocó y cómo está. Así que, joya. Te quiero preguntar por Ricardo, porque hace un tiempito vi un especial de Espineta en la TV Pública, y Ricardo lloró. Lloró, me acuerdo, en esa entrevista con Vera, que fue increíble. Lo que te quiero preguntar, ¿esa sensibilidad de Ricardo es lo que te enamora a vos también y elegirlo día a día? Sin duda, me conmueve su sensibilidad, su paz. Es una gran persona. Más allá de que es mi amor y un gran compañero, es una persona muy buena. Y tiene una luminosidad poco frecuente. Vos sabés que en Santa Evita, que se va a estrenar el año que viene, esta gran serie que se viene, te quiero preguntar por la escena de la muerte de Evita, que sé que, y chequear esto, ¿es cierto que comiste poco, dormiste poco? ¿Cómo te preparaste para hacer esa escena? Bueno, los intérpretes tratamos de poner el cuerpo, literal. Y ese fue un personaje al que le puse el corazón, además del cuerpo, y me entregué. No fue de un día, fue todo un proceso de muchos meses de trabajo para llegar a un lugar. Es difícil resumirlo, no fue esa noche en particular. Esa filmación fue un día muy difícil, fue además en el comienzo. Esa escena la rodó uno de los dos directores, que es Rodrigo García Márquez. Y más allá de lo que yo hice físicamente para llegar a ese estado, fue cómo él me contuvo. Cómo me llevó él hacia ese lugar. ¿Cómo te llevó? Él me llevó a través de la cercanía que él había tenido con un familiar que estaba por morir y lo que a ese familiar le había pasado. Por respeto a él, obviamente yo no quiero compartir lo que él me dijo, pero me ayudó muchísimo. Y eso es en los grandes directores. O sea, también poner su alma al servicio y su historia al servicio de alguien que está absolutamente vulnerable. Porque nosotros lo damos todo, pero necesitamos que nos den seguridad, confianza, que nos lleven. Y para mí fue muy impactante esa revelación. Y bueno, fue para mí un viaje que todavía no terminó. Son esos personajes que te marcan profundamente. Y que bueno, ojalá pueda haber puesto toda mi energía, mi luz y todo el amor que le puse, que eso se vea reflejado. ¿Es cierto que volvés a la pantalla el año que viene con un reality y te ofrecieron algo de Telefe? ¿Es la información que circuló? Voy a ser de Max Sinker. ¿Cuándo? Y ahora, el año próximo. Después ellos van a decir cuándo saldrá al aire. ¿Y cuándo graban? Y ahora también. Ahora vuelvo a hacer la segunda temporada de Yossi. Voy a filmar. Pero sí, estamos con muchos proyectos con Telefe, así que muy contenta. Voy a... me picó un poquito el bichito, algo que yo me venía negando bastante. Porque bueno, yo soy actriz. Claro. Y bueno, cantante también. Pero me gusta mucho porque ese es un formato muy artístico, es muy lúdico, tiene mucho arte, mucha performance y son cosas que para mí son cercanas. Entonces básicamente mi rol es de presentar. Digamos, soy una presentadora. Los que tienen el verdadero talento son los que se suben al escenario. Claro, claro. Bueno, lo mejor y no sé si tenés algún deseo para el 2022. Sí. Deseo que tengan todos mucha salud, mucho trabajo, más empatía y más amor, que necesitamos todos. Comprender la diferencia.